El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, festejara su 25 aniversario hizo un llamado a resistir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y afirmó que se opondrán a la creación del Tren Maya, por lo que el mandatario aseguró que tienen derecho a expresarse. En entrevista en Villahermosa, Tabasco, AMLO comentó, que siempre estamos abiertos al diálogo, ellos están en su derecho de manifestarse, de disentir, se les garantiza el derecho a expresarse, la libertad no se implora se conquista. En su conferencia matutina, AMLO aseguró que no caerá en provocaciones y dijo, amor y paz. Ando me van a cucar, provocar, o como se dice ahora, eso sí calienta. Pues no, hay mucho frío ahorita, no vamos a caer en ninguna provocación. Aunque quieran confrontarnos, no va a haber respuesta, amor y paz, expresó. Vivimos en un país libre, no hay represión, ni censura. Nosotros no vamos a enfrentarnos a ningún grupo, queremos la paz y la reconciliación. Puede haber diferencias pero eso no significa que vaya a caer en un pleito, afirmó. Por su parte, el EZLN criticó al gobierno de AMLO por impulsar proyectos que consideran pueden destruir al país y a los pueblos originarios, a través de las consultas ciudadanas. El subcomandante Moisés, sin mencionar su nombre, se refirió al nuevo mandatario como un loco, apestoso político y mentiroso, y añadió, gobierna para ricos y pobres pues es como gobernar para el explotador y el explotado. Con información de Reforma y el Universal Foto, especial foto de Víctor Camacho tomada de la jornada anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.